Y agarra el celular y abre TikTok Busca la mejor canción, y ahí estoy yo Ahora ponte en posición, de perreo Y a la cuenta de tres, dos Una mano pa' atrás Busca la mejor canción, y ahí está 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 Chiri Coco, fais-moi Je veux le bifeton, pas de beau Chiri Coco, veux ma photo Fais-moi, pas de beau Appelle-moi Catalea Viens me toucher, moi je le sais bien Je le sais Appelle-moi Catalea Y agarra el celular Y abre el tiktok Busca la mejor canción Y ahí estoy yo Ahora ponte en posición Después reo Y a la cuenta de 3, 2 Una mano pa' atrás Un cuarito si bokela Que lo vale Chale 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 Come, come, come Come, 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 come Where are you home? Jamanich Ya Allah Ainti Chale Chale Gracias.